Ella es Sofía, la chica que la rompió esta noche en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Te llamas hermosa? Sofía. ¿Sabes lo que significa Sofía? Mujer de payaso. El pendejo. ¿Qué edad tienes porque el cuerpo... Igual que yo. Igual que yo una vez los tuve. ¿Y eres soltera? Sí. ¿Dónde están los solteros? Una pareja levantó la mano. Dijo una chava posacía. ¿Tienes novio? No. ¿No? ¿De dónde eres, mi amor? Porque esta belleza no se ha visto aquí en el pueblo. De Tapachula, Chiapas. Ahí hay gente que te apoya. ¡Tapachula! ¿Dónde queda eso? ¿Es una iglesia o algo o qué es? ¿Está como de aquí a cuánto? Como a seis horas. ¿Viajaste seis horas? Cinco. ¿Cinco horas? Ah, del aeropuerto al hotel, igual que yo. Fue lo que hizo el pinche canoneta, cinco horas. ¿Y qué traes, mi amor? Es un tequila. No, 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 no me importa, digo, ¿qué traes? O sea, ¿ahí estáis? ¿No, cabrón? ¿Qué pedo? Es que... No, no te creas, mi amor, no quiero más chiquita. Pero bien rica. Ay, mi vida, muchísimas gracias, mi amor. ¿Y? ¿Eh? Ábrelo y tómale. Me gustaría abrirlo. Pero... Claro, ¿y nunca has tenido novio? No. O sea, ¿eres nueva? Sí. No. Cuentas chistes también. ¡Claro! No, que has tenido novio porque estás hermosísima, güey. O sea, estás guapilla, güey. Y estás... Ay, mi hijita. ¿Por qué cuando andábamos de novios, los que tenemos arriba de 40 años, no habías tenido novio, güey? Vije que conocías y tú. Está bien chula. Sí, pero la falló una... Está chica. Y hoy están perfectas... ¿Qué te lo he hecho, mi amor? Éste, decímela. Eh, a ver. No sé cómo se abre, mi amor. ¡Ah, su pinche... Es caro este pedo, hija! Claro, te lo mereces. Pues también te lo mereces. Este... ¿No cuidas el micrófono? Canto una canción mientras te lo hago. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! Si pesa Me chingaste la asiática Pásame el saco Pero Estás bonita Muchas gracias No Guay ¿Cómo te gustan? Como venga No wey ¿Y si viene miado? No Mira, aquí ellos nos quieren chaparritos Y panzoncitos ¿Tú? No sé ¿Tú como que es que me guste? Pues es que me acaba viéndote la cara Y todo lo que traes en el moral Grandote y mamá La verdad no sé He seguido con gorditos, con flacos Tú dime Ah, de verdad Eres un estuche de molería ¿Qué tal están los flaquitos? ¿Gustó? ¿Te gustó más el flequito, el gordito, el chaparrito, el grandote, el prieto, el güero O el chupacabras? La verdad no sé ¿Por qué? ¿Sientes? Soy curadora de madera ¿Cómo te llamas? Aura Ay, qué bonito ¿Sabes lo que significa? Pues yo sé que eso significa dos cosas Brisa y sopilote Brisa y sopilote Pues yo le voy más al sopilote que a la brisa Porque el sopilote, este, se identifica porque es muy inteligente el sopilote El sopilote tiene un buche muy grande como el tuyo Y el sopilote pica ¿Y tú? ¿Tú crees? ¿Sí? Ah, bueno ¿A qué te dedicas? Aparte de ser excelente Soy estudiante Que estudia, mi amor Me encanta la mujer que va a progresar en este mundo Psicología educativa Por eso eres así Eres chingona, güey Como el sopilote, güey Es Diccionario ¿Eh? Está en el diccionario Mija, yo no he borrado nada Ahí está, mija Ahí dice sopilote Sí, mija Yo me llamo Roberto Carlos Significa Y yo me llamo Este pedo, güey Me creo perro ¿Y cuál es tu sueño en esta vida? Aún me lo decido Eres muy sencilla Mira, vi a todas Me encantó Pero tú tienes algo que nos puedes regalar ¿Te sabes las vocales? Ok ¿Cuál es tu sueño? A, B, C Oremos, señores Para que este escenario Este Psicóloga ¿Verdad? ¿Estás estudiando? Sí Psicóloga Educativa Vas por buen camino A ver, alguien que le ayude, por favor Ven de volada, mija Repetito Dile a la psicóloga ¿Cuáles son las vocales? A, 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 U Es A A, A, U Pero vamos a conversar con la Hazte cuenta que estás con una pareja Y estás Vamos con la ¿Cuál es la primera letra? No, 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 no Repito bien, repito bien Repito bien No, tiene que ser sensual Si no hace chino la va muy gritando ¿Cuál es la primera vocal? No, 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 no No, 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 no ¡Aplausos, chicos! Muy bien Ahora sí va a ser una